El jueves 31 de agosto el Secretario de Relaciones Institucionales del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Horacio Guilini, protagonizó un nuevo encuentro del ciclo de debate político, Repensar la Política en un Año Electoral. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. Bueno, lo más importante es que el movimiento obrero pueda caracterizar bien la etapa. No estamos ante un gobierno neoliberal, sino más bien ante un gobierno de la oligarquía, que tiene un modelo económico-social contrario a los trabajadores, contrario al trabajo, por eso destruye la industria, por eso destruye las pymes, y creo que el movimiento obrero tiene que discutir cómo se une para confrontar y hacer un cambio, dentro de las reglas de la democracia, un cambio político de este modelo de exclusión. El desafío es discutir, discutir una estrategia, un plan de acción y un programa que nos lleve a una sociedad del trabajo y no a una sociedad de la especulación y la bicicleta financiera.